Han sido momentos complicados. Ya todos creo que saben que tengo el virus. Después de más de 35 días me volvió a dar positivo. Cuando digo me volvió a dar, no es que me lo imaginé, sino es que salió la prueba que dice positivo en los cuatro diferentes detalles que se buscan en los exámenes. Yo no he vuelto con mi hijo, por ahí han dicho que he vuelto con mi familia. No, no puedo. Justamente no veo a mi familia hace más de un mes y medio. Enfermo de COVID no implica que estés muriendo, ¿vale? Para que todos tengan la calma. Enfermo de COVID implica síntomas o hay pacientes asintomáticos. En mi caso dicen que es un porcentaje pequeño, que las personas que han tenido mi caso, algunos tristísimamente, pues ya no están con nosotros. Conocemos muchas historias. Gracias.